Más de 35 kilómetros de calles de terracería que se encontraban en mal estado en diferentes colonias y barros del municipio de Porvenir Atlántida se están reparando por empleados y maquinarias de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEE luego una gestión del Edil Mario Meléndez Bien, y hemos retomado nuevamente a seguir trabajando con el equipo para poder seguir finiquitar lo que teníamos ya previsto terminar los 15 kilómetros pero recordemos que el gasto que hizo la alcaldía para poder hacer esas compras es bastante fuerte por lo que de repente vamos a tener que hacer algunos otros proyectos en la zona para poder más o menos compensar el gasto que ellos hicieron ¿En promedio cuántos kilómetros se podría estar realizando? Pues ahorita inicialmente serían 15 kilómetros, pero como le digo tenemos que ajustarnos otra vez, ajustarnos por el gasto que se hizo y probablemente que tengamos que hacer, trabajarles, ayudarles a otros lugares del nuevo Porvenir de repente no sé si trabajar en la Unión, todo eso va a depender de lo que el señor alcalde del Porvenir Así mismo dichos trabajos se espera que se amplíen otros sectores del municipio luego la reparación de la maquinaria que realizó la alcaldía a dos piezas que se dañaron cuando se le da mantenimiento a las calles de varios sectores con la supervisión de trabajadores de INSEE y municipales ¿Dónde podríamos hacer otro tipo de trabajo para suplir el gasto que tuvieron ellos fuerte en la alcaldía? ¿En cuánto ayuda trabajar en conjunto con las alcaldías y que asuman gastos en caso se desayunen de maquinaria? Eso es, como le digo, para nosotros trabajar con un equipo como un patrón o un vibro compactador o una excavadora es un poco complicado por el hecho de que no podemos cargar a veces la responsabilidad de un patronato de las fallas o cualquier tipo de repuesto que necesite Por eso normalmente nosotros esperamos y nos sentamos con las alcaldías respectivas porque recordemos que a la hora de salir una máquina tiene que haber una parte responsable En este caso, pues las alcaldías con nosotros, ¿verdad? Nosotros damos un servicio para la reparación ya sea de calle de terracería en otros casos de repente con tractores como el caso de aquí de la alcaldía de Aceiva que ahí damos con un tractor para lo que es el área del basurero municipal Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, René Díaz ¡Gracias!